Bien, hoy vamos a ver un bonito tema, vamos a ver almas sacudidas por la tormenta y para esto precisamente nos vamos al libro de los salmos capítulo 46 versículo del 1 al 3 que dice así Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza primero, no es cierto, vemos aquí el poder de Dios no es cierto, ya que refugio dice en el versículo 1 refugio, o sea, nuestra verdadera seguridad reside no en las armas humanas sino en las del Dios Todopoderoso todas las promesas de seguridad ofrecen falsas esperanzas y son al final inútiles ya que solamente en las promesas de Dios es que son seguras y firmes y podemos confiar dice también reposo Él ordena o sea, Dios ordena el caos cósmico y la confusión da paso al reposo Él no es solo un refugio sino que es de fácil acceso ya que su palabra dice acercado pues confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro como nos enseña la palabra del Señor de manera que su poder y su ayuda están siempre a nuestra disposición por eso el contenido del versículo 2 y 3 tienen estrecha relación con el versículo 7 y 11 y vemos en estos versículos que hemos leído la presencia del Señor en el 4 y en el 7 de Salmos 46 vemos ahí una consolación la escena cambia y ahora es la omnipresencia de Dios más que su omnipotencia lo que nos trae consolación el tumulto cesa y la presencia de Dios llena de gracia es el retiro seguro de una alma sacudida por la tormenta como un cielo de descanso después de la tempestad bienestar versículos 6 y 7 Dios es eterno inmutable el Dios de los ángeles el Dios de los espíritus el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios nuestro y el es Dios de un hombre aún de alguien tan débil como Jacob ya que el Dios que tenemos es un Dios personal si a pesar de todas los fracasos de Jacob el Señor quiere ser su Dios entonces también querrá ser el Dios nuestro y el Dios de cada débil y pecador por eso él puede decir yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob aunque Jacob era débil pero él quería ser su Dios para en el versículo del 8 al 11 vemos la paz de Dios la providencia del 8 al 10 los caminos de Dios a veces son fáciles de entender pero en cada acontecimiento está la providencia que hace que todas las cosas obren para bien esto trae la paz a un alma azotada por la tempestad en el versículo 11 vemos la protección nuevamente el gozoso refrán que suena como música al oído de los afligidos Dios es nuestra segura defensa y protección su presencia es la promesa de victoria y lo único que puede traernos una auténtica paz por eso es muy importante que siempre confiemos en el Dios todopoderoso como lo dice el libro de los salmos del 1 al 11 amén amén me las 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 las